¡Toma! Por lo menos seguimos siendo aquí unos duros Seguimos siendo los duros Seguimos siendo duros en esta actualización muchachos Destrosos como siempre Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de Jugando Duro Bienvenidos esta vez al buen Dead by Daylight Mobile Sale una actualización que es como un juego completamente diferente Así que lo primero que les voy a decir es de que Para poder pasar los datos que ya tenías en tu otra cuenta Pues es facilísimo Justo ahí en la parte donde dice migración de datos Ahí en la parte de abajo de la derecha si se dan cuenta Le dan Y ahí está La primera vez que yo hice eso Me salió en... Sí, así en otro idioma Y así a lo que está ahí Le das a la parte derecha de boca abajo Que es que estás de acuerdo En la migración de datos Y de ahí ya eliges la cuenta tuya Entonces ya he hecho todo eso Tienes... Recuperas todo lo de tu cuenta anterior Y vamos a ver Es lo único que he hecho de... Apenas ingresé a esta nueva actualización Así que vamos a ver todas las cosas nuevas Igual, les dejo en la parte de arriba El último videíto que grabamos Para que vean la diferencia de cómo estaba antes Y de cómo es ahora Seguramente me he hecho una partida de asesino Porque justo fue de asesino la última que nos jugamos Para ver más o menos la diferencia En cómo era antes y cómo está el juego ahora Así que chicos, sin más que decir Vamos por allá Ahí estamos Entonces la música La misma, ¿no? Pero sí ha cambiado Esto se ve diferente Ahí vamos viendo Desde arriba Todo parece igual De momento Equipamiento Esto no salía Lo que te dice Lo que tienes que hacer Mira, equipa tu personaje Antes de que la partida comience Habilidades Lo que es cada habilidad O mira, ahora ya te muestran, ¿no? Y mantén presionado Para ver lo que... Sí, eso no decía antes Eso no decía antes Eso me parece bien Le tenemos para poner más cosas, ¿no? O sea, no le tenía... No me acuerdo con qué build le tenía Vamos a... Vamos a dejarle... Vamos a dejarle así Ya, o sea, todo está igual De este lado De esto de acá El mercado de sangre El mercado de sangre Es una tienda generada De manera definida En la que puedes gastar Los puntos de sangre Que dan en las partidas Pues es que, o sea A ver, veamos Compra este objeto Sí O sea, ahora está como que Un mini tutorial, ¿no? No, no quiero No lo quiero equipar ahora Pero bueno Ya Oh, mira Ya no hay los videos En la parte de la derecha Siempre había para ver Que... Anuncios Y te daba cosas Eso ya no hay Ya O sea, eso ha cambiado El candadito Igual eso que estamos viendo ahí Eso sí está diferente La igual Si es que querían ver La última parte Cómo fue Igual al final También creo que les voy a dejar El último vedito Que hicimos No hace mucho No hace mucho Subimos la... Estábamos subiendo Las misiones Ya Y cuando compramos El último Se rein... Ah, ya Ahí sí está bien Forzar actualización Para que te salgan otras cosas Ah, sí Porque ahí puede seguir Y seguir O sea, eso sí Ya Eso está bien De asesino Igual Está bien Compremos todo Veamos que nos salen En esto O no salió nada bueno Porque no sabían salir De esa moneda moradita También Creo que hay nuevo killer Chicos Eso Ahorita vamos a ver Todo, todo, todo Lo nuevo Y ya vuelve Este jueguito Al canal Eso sí Si es que todavía No has dejado tu like Ahora es el momento De dejar tu like Tu buen me gusta Y también subimos Otros jueguitos Por si acaso Por si te suscribes Y encuentras Otro tipo de jueguitos A ver Vamos viendo acá ¿Qué pasa si aplasto? No pasa nada Ah, también Intenté jugar con Mando Me eché una partida Con superviviente Sí, está cambiado Pero todavía no puedo O sea, no está 100% Configurado para Mando Esto es para comprar No quiero Ya Aquí está esto Player level 55 Ya Tus niveles Representa la progresión general Todos los personajes Con los que juegues Ya sean asesinos supervivientes Contribuen a tu nivel de jugador Ya Y este es del Oh, esto Esto sí está diferente A ver, mira Le doy acá Recompensa clasificatoria Asesino Y aquí Clasificación de superviviente Clasificación de asesino LOL Esto sí está diferente No he jugado tampoco Empecé desde hace mucho Entonces no te podría decir Si es que es igual A lo como está allá Recompensa en temporada Te dirán Marca el retrato Ya Y esto Mi nombre Me hice otra cuenta Porque primero Se me inició con la cuenta Yo juego en IOS Y se me hizo la cuenta De Game Center Y yo estaba jugando Con la de Con otra cuenta La principal Entonces Me metí a esa Y estaba mi nombre anterior Entonces por eso Ahí está Creo que es el mismo ID De siempre Ojalá sea el mismo Si no tendría que cambiar En todos los videitos Del ID Mira tenemos A ver Puedo ponerme Voy a ponerme Voy a ponerme La de Este Y esto ¿Qué es? Ah el cuadradito Ah bueno Me voy a poner Este No Este está bien Eso Eso es nuevo Y esto Sin etiqueta establecida Registro Sin etiquetas Médico Sobreviviente No Yo soy ¿Qué puedo poner? Busca amistad Estoy empezando No Partida clasificatoria Mañana Tarde No 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 Tiempo en línea Especialidad Especialidad de persecución Reparación de generadores Sobreviviente Médico Oh mira No Eso todavía no voy a poner Porque no No hemos jugado A ver que tal está esto Esto ya vimos Ah ya puedes poner Tres etiquetas Y ya Mira bien bien Está Detalles de la temporada Posición Registro de las partidas Colección Ya Sin escuadrón ¿Cómo que escuadrón? ¿Se puede? Hay escuadrones Crear escuadrón A ver ¿Y cómo me creo un escuadrón? Nombre del escuadrón Los duros 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 de YouTube Mensaje del escuadrón Subs Jugando duro Jugando duro Y obtuve Emblema Pongamos este Y crear ¿Cuesta algo? Debe tener No debe tener Palabras prohibidas A ver ¿Qué? Ah y este está prohibido Duros YouTube No deja ahí Solo duros ¿Qué? ¿Cómo que? A ver Nombre del escuadrón ¿Qué dice? No debe tener eso No creo que sea Palabra prohibida Ni debe sobrepasar Siete caracteres 1, 2, 3 No, no pasa Entonces Y si ponemos aquí Los duros Así Y ahora ¿Qué está mal? Qué duro Duro Somos Prohibidos de aquí A ver Lo puse en minúsculas Y ahí funcionó Aquí estamos Para los que quieran unirse Chicos Ahí estamos Esto es nuevo Esto es nuevo Esto no había Tareas del escuadrón Hay tareas Mejor juntos Alcanza objetivo De puntos de escuadrón Total en esta semana Esto es nuevo Esto es nuevo Entonces Para los que quieran unirse Aquí estamos Chicos Aquí están No sé cómo se una ¿Qué le puedo cambiar? Ah, lo dejo a ese ahí Ah, lo puedo cambiar Sí, tengo para cambiarle No Y si le dejo un killer Quiero dejarle al mío A este sí Eso Sí, ahí estamos Y ya A ver De asesino Voy a ponerme Este Y quiero ver ¿Qué es esto? Si se dan cuenta Esto de nuevo También está Esta como Esto La flecha ahí Mejorar personaje ¿Cómo que mejorar Personaje? Continuamos para gastar A ver Gastemos esto Y con eso Le mejora El personaje Oh Ah, o sea Mira Lo puedo subir Sin necesidad De echarme partidas Eso no me parece Muy justo O sea Debería de echarte Partidillas Una Pero también Me gusta Porque puedes utilizar Así objetos Que tienes ahí Que no utilizas Que tienes infinitos Por ese lado Está bien Puedes también Lo que vi Es partida clasificatoria Ahora también Hay partida rápida Antes solo podía Tenías Podría elegir Clasificatoria Mira Puedes ahí Cambiar de asesino Tesoro de lente Premio acumulado Actual Probabilidad gratuita Obtener descuento De piedad siniestra Una vez al día Las oportunidades Se realizan Ya Recompensa Hacha útil Y esto El despertar Recompensas Voltear Flor dormida A ver A ver Esto que hago ¿Cómo voltear? A ver Le doy a voltear Probabilidad gratuita De obtener Voltear Le doy a voltear Ah ya Elijo una No vi que era Primera vez Que de verdad Que estamos haciendo esto Esta Reiniciar ¿O qué? Volteos disponibles Dos Esto No, no, no Quiero utilizar Ya Reiniciar No, no quiero ¿Cómo reiniciar? Reiniciar A honrar esta ronda No ¿Qué hago? No, no quiero Nada más Atrás ¿Y esto de acá? Voltear Voltear ¿O qué pasa si bloqueo esto? Ahí sí es que Alguien sabe que En los comentarios Me ponga al día Chicos A ver Vamos a coger El mismo A ver ¿Qué pasa? Este 100 No, no No sé Desbloquear 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 Confirmar Aún no se cuenta La ronda Actual Volteos disponibles Dos Pero eso Cuesta Doscientos ¿Y si le doy Reiniciar? Voltear Acá Marca Infernal Y si le dejo Ahí ¿Qué pasa? Porque Le doy Nuevamente Voltear Y queda Eso ahí A ver Acerca Las apuestas Por cada conjunto De recompensas Aparecerán Seis Aleatorias Se pueden Actualizar De forma Gratuita Antes de hacerlo Puedes Bloquear Una Recompensa Evitar Que se Cambie Para que Se cambie Al actualizar Revelarás Revelarlas Te otorga Una De las seis Recompensas No puedes Actualizar Si ya Comenzaste A revelarlas El Atuendo De platino Se garantiza Al gastar Sesenta mil Células Áuricas El de oro Se garantiza Al gastar Y al atuendo De plata El contador De gastos Garantizado Corresponde Ser restaurar Después de tener Atuendo Platino Oro Premios Ahí están Los premios Esto es nuevo Esto es nuevo Esto es nuevo Pero de ahí Si se me gastó Lo que tenía Mira Tenía doscientos Algo Y esto vale Dinero real Creo ¿No? Que estafa Y ahora Y esto Estas te cuestan De dos Lo mismo Dicen ¿No? Si Tesoro De lente Y esto Retorno De la vista Pero recompensas Del pase De grieta Ingresar A la grieta Novecientos Recompensa Y esto Reclamar 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 Todo Aceptar Que esto es por iniciar Cada día Hay tareas Completas Una partida Una partida Que haya Y ahí está Resumen De recompensas Y que Para desbloquear Grieta Novecientas Tres mil Quinientos Ah esto es Pero pagando Lo cierto Claro Eso pues pagando Y a los rituales diarios Que también hemos subido Las misiones Muy bien Eventos A ver Recoger Me han dado Una de estas Regalos Por inicio De sesión Te dan De estas piedritas Y a través De principiantes Reclamar Reclamar Ya Forma Escuadrón Se decimos ¿No? Regalos Por seguir Cuentas Regalos Por seguir En redes sociales Bueno Mejor aprovechar Para decir También tienes En la descripción Para seguirme A mi Actividades Del despertar De Sadaku Ya puedes disfrutar De un personaje Nuevo Un mapa Nuevo Y Bueno Esto si te voy a decir Completamente Esto tienda De canje Han metido Pero de verdad Es un montón De cosas nuevas Seguramente Esto ya estaba En el En la En la De PC Y en las demás Y ya le han metido Ganas Al de Al de Móvil Ya Esto Y esto Romperla A ver Me mandó Una página Y que tenía Que reenviar Ni sé Que cosas Para romper La maldición Dejamos Eso así Eventos De regalos Mira A ver De esto Quiero ir Al tesoro Del lente Que dice Ah Es de esto De aquí Recargar No Ya le dejo Así Bueno Entonces ahora Les voy a leer Lo que te dice En Ah no mira Todavía hay más cosas De aquí abajo Y esto Hay un chat global Hay un chat global Hay un chat global Pongamos aquí Nuestro canal En Twitch también Mejor pongamos El de Twitch Ahí estamos Escuadrón Reclutar Lol Pero Hay mensajes Azulbarquería 24 Y tengo los stickers Así Ya ¿Cómo salgo de esto? Ya ¿Qué más hay? Noticias Recompensas Migración de datos Sí Reclamar 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 Quiero ver también Esas piedras siniestras Eh Vamos a ver Esto exclusivo Qué bien Y esto también Todo esto Ah mira A ver qué es Del Dwight Del Meg Y de ese personaje Ahí O del Pueblo Elino También parece Creo que sí tenía Ya Social Y ya Y ya Muy bien Qué nos falta revisar Esto de acá Qué es Ah nuestro escuadrón Muy bien Esto de aquí Clasificación O sea Ahora ya se puede ver Quién es de los mejores Esto no había Cuando yo jugaba Hace años No había Lol Mírale Este está Está todo loco Qué más Esto para ver Las amistades Oigan pero Y ya se me han borrado Los amigos Entonces Antes tenía varios Bueno ahora A empezar de nuevo Eso Y qué es esto Bueno No sé Y ya Únete a una partida Ahora Bueno entonces Primero les voy a leer Todo lo que te dice Lo que se supone Que trae la nueva actualización Y de ahí vamos a echar Una partidilla A ver dice Te damos la bienvenida A la nueva era De Dead by Daylight Mobile Con una actualización enorme Estas son algunas De las novedades Que llegan De Dead by Daylight Mobile Nuevas experiencias Gráficos mejorados Bueno así le veo mejor Nuevas funciones sociales Marcadores Grupos Chat Y perfiles de jugador Nuevo contenido del juego A tono de platino Con animaciones Mori exclusivas Para asesinos nuevos Bueno exclusiva Para asesinos De eso Vamos también No en este Sino en los otros videitos Si les va gustando Yo siempre les he dejado Los moris Pero veamos Que han cambiado Algún memento Algunas de esas cositas Ahorita mismo Me va a poner Si es que le podemos hacer A ver Tenemos Trece De esos Del potente Pongámosle este Y déjame ver Que dice Que ha descolgado De un gancho Personalmente Durante el Que ha descolgado De un gancho Personalmente O sea ahorita Solo es una Antes era dos A ver Vamos a intentar Poniéndole ese Y de este Vamos a ponerle Este Y este De perks Esta cual era A ver Yo diría que A ver Nadie escapa De la muerte Este tiene que estar Sí o sí Pongámosle este Este Y este Ya Con eso Estaríamos Listos Para la partida Nuevo contenido Atuendo Platino Con eso Ya vimos Nuevos eventos La grieta Tesoro de lente Nuevo modo de juego Partida rápida Entonces Entonces eso Esa es la Actualización Es un juego Completamente Diferente O sea cuando Cuando Me le salió Para actualizar Se me descargó Como otra Aplicación Vamos a echar Esta si es Esta si es mi Primera partida Como asesino Chicos Luego de O sea es la Primera Dentro de Esta actualización Vamos a ver Que tal nos va Que le hemos Cambiado Igual yo le tenía Puesto Diferente Los controles Me eché una De superviviente Oh mira Esto también Está diferente Antes te aparecían Cuadraditos Ahora se le ve A las personas Que bien Y se ve Lo que tienen Se ve lo que llevan Ahí abajo Ya Entonces ellos Saben que soy yo Porque ahí está La campana Ellos saben que asesino Soy por más Que estoy aquí Escondido Lol Esto es nuevo Esto es nuevo Esto es nuevo Esto es nuevo Y aquí te sabían Te salían Las recomendaciones No Ah no mira Esto antes Solo salía así Antes esta era La pantalla Que te salía No lo que vimos Antes Eso era lo que te salía Eso que les decía De los cuadraditos Saquito Por allá Y el memento Mori de marfil A ellos no les tiene que salir Que es un memento Creo Esta es la pantalla Que les digo también Y que siempre A ellos les avisaba Por ejemplo También les salía Me salían recomendaciones De cómo combatirle Al doctor Digamos Entonces Ahí uno sabía Que era el doctor Pero creo que Entonces ahora Ya se puede ver Les dije Como superviviente Si jugué Le vi un cambio Mejor O sea Si Me parecía más bonito Más manejable Ya Ya saben que yo no soy De jugar así Sino con mando Siempre Y aquí yo le tenía Movido Unas partecillas Para poder yo Más o menos Moverme Veamos si con el Mando predeterminado Como está ahora Lo puedo hacer Así tranquilamente Deshuesadero Deshuesa auto haven Lo veo muy bien Indetectable Ya Uy A ver Eh Está un poquito Un poquito Un poquito raro Esto creo que Le va a mover Más abajo Eh Puedo mover Yo mismo Puedo ponerme Como yo quiera Eh ¿O qué es esto? Este Este creo que está mejor Ya me vieron Ya hicieron uno Ay No encontraba El Para Para golpear Toma Ese chido Está potente Para tu casa Payaso Bueno En los directos En el directo De Twitch Creo que voy a tener Más tiempo De ir probando Los controles Y todo ¿No? Para ver Que me parece mejor Bueno A este ya le podríamos Hacer el buen momento Tenemos que A la obsesión Le tenemos así Vamos a ver Por acá ¿Qué hacen? A ver Tengo que acordarme Dónde está el Para golpear Aquí están Estos dos Ay no ¿Qué hago? Cancela ¿Con cuál golpeo? Ya Estoy mankeando Chicos Toma Tengo que ver Tengo que ver Eso Como les digo Ahorita es la primera Partida ¿Dónde está? ¿Saltas? ¡Salta! ¡Salta! Y no le rescatan Al otro Ya saben No hay que campear No sean Retes Llevamosle al gancho Cuatro generadores Cuatro generadores Sin reparar Si tengo que mover Algunas piecitas Necesito moverle Hola Bien Siguiente Toma Por lo menos Seguimos siendo Aquí unos duros Seguimos Siendo los duros Seguimos siendo duros En esta actualización Muchachos Destrosos Como siempre No le rescata Qué rata Y lo que yo le quería Hacer memento Bueno le puedo hacer Memento yo a cualquiera Pero si no le rescatan No puedo hacer memento A nadie Voy a dejar que le rescate Para poder hacer memento Eso Anda a rescatarle Va a reparar Anda a rescatar Brother Anda a rescatar Anda a rescatar Eso Anda a rescatar Rescata Rescata Brother Qué rata Esta rata Quiere irse sola Creo que lo haces Memento No Anda a rescatar Anda para allá Para allá Para allá Tira para allá Tira para allá Eso Rescátale Que este acaba de morir Rescátale Al otro Eso Al otro Corre 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 Rescátale No No Ese era el que murió Este no quiere rescatar Bueno Nos quedamos con las ganas De ver el memento Porque esta rata No quiere rescatar Anda a rescatar Voy a darle Voy a dejarle Acá Para ver si entiende Que quiero que rescate Voy a dejarle acá Para que le rescate Aquí Rescátale No No mueras No mueras Aquí Rescátale No le va a rescatar Qué estúpido Bueno Nos quedamos aquí Sin ver Espero que se hayan Retenido Muchachos No se olviden De dejar su me gusta Su comentario Maldita rata Tú no te vas a escapar Ni de chiste Suscríbase Si todavía no están Suscritos Al mejor canal del mundo Y Hasta la próxima Gente Nos vemos Chao Tu casa Por novato Por novato Por novato Nos vemos Chao Dale like Y suscríbete Bueno Esto es para que vean Al final Cómo sale Esto también ha cambiado Resultado De la partida Asesino Despiadado Bien Me dan eso Puedo ponerles algo En el chat No dicen nada Ya A ver si nos vemos Chao Me dieron bien Lo de nadie Escapa de la muerte Para la próxima Para la próxima Y eso Ahora si nos vemos Chao A ver Esperen Esperen Este No vimos los personajes Este es del nuevo El personaje Se puede bloquear De manera antichabada A través del tesoro de lente Y están estos Ya Pero Y estas piedritas Que me estaban dando Para que sirven Esas no tengo todavía Esas no tengo entendido Para que son Que si Alguien descubre También que me digan Esas piedritas Que nos estaban dando Ahora si Chao 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 Gracias.